Nos vamos a una noticia más alentadora. Este viernes el municipio de San Antonio entregó la subvención de 35 millones de pesos al SAU para cancelar la inscripción por integrarse a la segunda división profesional donde ahora el timonel Lila busca más recursos para sellar la permanencia de Luis Pérez en el cuadro de la provincia. Hasta la alcaldía llegó el presidente de San Antonio Unido, Miguel Díaz para reunirse con el alcalde Omar Veracastro y el concejal Esteban Hinojosa esto con el fin de hacer entrega de la subvención municipal para el conjunto Lila que asciende a 35 millones de pesos, cifra exacta que será utilizada para el pago de la inscripción por jugar en la segunda división profesional. Ayuda considerable que recibió la institución de la provincia gracias al esfuerzo del municipio. Queremos ratificar el compromiso que tiene el municipio de San Antonio con el deporte en general y en particular con el Club Deportivo San Antonio Unido que no es solamente de hoy, ha sido de siempre. A través de la disposición del recinto deportivo del estadio municipal doctor Olegario Enrique y a través también de año tras año otorgarle subvenciones. Subvención que tardó pero llegó y que viene a ratificar el trabajo que ha realizado la escuadra Lila durante estos últimos años y que ya lo tienen dentro de los 40 clubes profesionales del fútbol chileno. Esfuerzo municipal que también destacó el concejal Esteban Hinojosa presidente de la Comisión de Deporte del municipio de San Antonio. San Antonio Unido ha realizado un trabajo muy serio en la comuna y en la provincia donde le ha entregado alegría a muchos sanantoninos con su triunfo y esperamos seguir apoyando. Así como estamos apoyando a todo el deporte de distintas disciplinas este es un paso tremendamente importante y una palabra que empeñamos a principios de año. Estamos muy contentos de poder ayudar al SAO. Señalar que en la reunión del presidente del SAO Miguel Díaz le solicitó al alcalde poder realizar algunas mejoras en el estadio municipal para que los LILAS puedan jugar de local el próximo campeonato a disputarse en el mes de agosto. Peticiones a las que se suma el financiamiento para retener a Luis Pérez lo que se podría concretar con reuniones que el alcalde pueda gestionar con empresas que puedan solventar el sueldo de la estratega. Punto que confirmó Miguel Díaz, presidente del SAO. De verdad, es que para nosotros sería importante juntar ese dinero como para decirle señor ya hizo un sacrificio en su minuto, se vino por menos dinero hoy día estamos dispuestos a ayudar un poco más entonces, pero para eso San Antonio Unión no es capaz por eso le pedí ayuda al señor alcalde. Futuro de Luis Pérez con la institución LILA que vivirá días claves ya que la estratega se reunirá con la dirigencia del SAO para definir su permanencia aunque ya están barajando otra alternativa para la banca del SAO esto por las diversas ofertas que tiene Luis Pérez en el fútbol nacional. Tenemos un plan B, o sea, no estamos tan en el aire sabemos que nos puede ir mal en algún minuto pero tenemos que echar algo similar y eso tenemos un plan B ya asumido. Destacar que en el primer día de julio el SAO anunciará si Pérez continúa en San Antonio Unido y aquí si se confirma, también se ratifica la permanencia de gran parte del plantel para el torneo que comienza en el mes de agosto. Días claves se puede conocer el futuro de la institución LILA que por ahora hace lo posible por retener a la estratega para continuar con el proyecto que busca el tan anhelado ascenso a la primera B.